¿Qué pasa cracks? Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Aploy Detach, donde hoy salimos un poquito de la rutina, ya que vamos a ver probablemente el mejor patinete eléctrico que he conducido, y la verdad es que he testeado unos cuantos, se trata de un vehículo que uso mucho en mi día a día, y la verdad es que me gustan bastante, pero eso sí, este Bolli C1 Pro es el más bestia que he probado en términos de robustez, batería y velocidad, ya que puede alcanzar los 50 kilómetros hora. ¿Quieres conocer a este animal? Pues amigo mío, ponte cómodo que vamos con la review. Este Bolli C1 Pro viene, como todo scooter, en una enorme y pesada caja, y la verdad es que viene muy bien embalado y protegido por todas partes. Lo sacaremos con cuidadito, ya que pesa bastante, y dentro encontraremos accesorios como el cargador, un estuche con herramientas, un soporte para el móvil, un timbre y un sillín, ya que este scooter viene preparado para conducirlo tanto de pie como sentado. Para la puesta en marcha, lo único que tendremos que hacer es quitar todo el embalaje y atornillar el manillar usando las llaves que nos incluyen en el estuche. Intentar eso sí, colocarlo medianamente centrado. Tras esto, podremos desplegarlo de forma muy sencilla, desactivando el seguro de cierre y pulsando el botón de plegado hasta el fondo, con lo que podremos desplegar nuestro patinete al 100%. Y como veis, viene con un adaptador para el sillín que podéis dejar plegado si lo vais a usar sentado. O si queréis también, como hice yo, ya que prefiero conducir de pie, podéis directamente quitarlo. Tras esto, ya estaremos listos para dar un paseíto con nuestro nuevo patinete. Y lo primero que me gustaría hacer es darle las gracias a mi amigo Frank, que casi se me mata, que me ha ayudado a realizar algunas tomas guapas y a acafrear un poco este Boy GC1 Pro para ver de qué es capaz. Seguidores, si lo puede hacer hasta vosotros podéis. La primera impresión que te llevas al conducir este patinete es que juega en una liga superior a los típicos patinetes de Xiaomi y similares, ya que estamos ante un completo todoterreno que no va a ir vibrando y sufriendo a la mínima que el terreno es un poco irregular. Y esto es gracias, por un lado, a la muy buena amortiguación trasera y delantera con la que cuenta. Tenemos dos amortiguadores en la rueda delantera y dos en la trasera. Y también, por supuesto, gracias a las ruedas neumáticas de 10 pulgadas con un agarre espectacular, gracias a su anchura y dibujo. De hecho, este patinete se vende precisamente como un scooter off-road, así que va a ir perfectamente tanto en un carril bici como en carretera, en grava o en cualquier terreno. Lo segundo que sorprende de este patinete es la potencia que tiene y esto se lo debemos a su motor trasero de 500 vatios y 48 voltios que nos brindan una aceleración brutal y unas velocidades teniendo en cuenta que peso unos 85-90 kilos de 25 kmh en modo eco, unos 35 kmh en modo mid y unos 45 kmh en el modo height. Y ojo porque no sé si es que mi patinete viene tocado por Jesucristo, con nitro o algo, ya que lo he llegado a poner a unos 50 kmh en terrenos lisos. Todo un peligro. De hecho, en la mayoría de ciudades, ya que cada ciudad pues legisla ha hecho de una manera diferente, es ilegal y te pueden multar por ir a más de 25 kmh con un patinete eléctrico. Incluso en muchos lugares es obligatorio llevar casco. Así que si quieres ir a más de 25 kmh, hazlo bajo tu propia responsabilidad, en un sitio donde no haya peligro de que puedas atropellar a alguien y por supuesto con sentido común. Volviendo al tema, la potencia de este patinete es simplemente de locos. Incluso con dos adultos, sumando un total de 160 kilos, el patinete se ponía a más de 25 kmh. Si hablamos de potencia y velocidad, de la mano de estos deben ir unos buenos frenos. Y en este caso contamos con freno de tambor en la rueda delantera y freno de disco en la rueda trasera. De hecho, me han resultado ultra sensibles. Muchas veces si tocas pequeñamente uno de los frenos, vas a notar como se reduce bastante la velocidad e incluso tu cuerpo se te va a echar un poquito para adelante. Aunque en definitiva me han parecido muy muy notables. En cuanto a portabilidad, tenemos un sistema desplegado que funciona bastante bien, como hemos visto antes. Simplemente quitamos el seguro, tocamos el botón y listo. Aunque como cosilla quizás negativa, en mi opinión, es el peso, ya que tenemos unos 24 kilos. Unos 5 o 6 kilos más que los típicos patinetes estándar y obviamente no es el patinete más portable del mercado, aunque tampoco se lleva mal. Pero claro, hay que tener en cuenta que estamos ante un patinete con un motor brutal, enormes ruedas, una robustez impresionante y una batería de 13.000 mAh, que nos dan según mis cálculos unos 45 kilómetros de autonomía, dependiendo obviamente de nuestro peso. Aquí tenéis una foto donde, tras 20 kilómetros en modo high, me consumió unas dos rayitas de batería. En cuanto a pantalla, contamos con un panel LCD muy fácil de manejar, ya que solo vamos a tener un botoncito, el cual, si presionamos durante un par de segundos, va a encender o apagar el scooter. Con doble pulsación activaremos las 24 luces LED con las que cuenta la parte delantera, así como la luz trasera. Y con un simple toque cambiaremos entre las tres velocidades, eco, mid y high de las que hablamos antes. Como detalles así interesantes, tenemos luz trasera e intermitente que se activará cuando frenemos con cualquiera de las dos ruedas. Contamos con un pequeño timbre para llamar la atención de los más despistados. El sillín, que es un sofá, es enorme y bastante cómodo, aunque en mi caso no le voy a dar uso, ya que me gusta ir de pie. La carga máxima es de unos 150 kilos, aunque ya te digo que si pesa 150 kilos no te recomendaría usar un scooter eléctrico, porque si te caes te vas a matar. También contamos con patacabras para poder dejar nuestro patinete de pie. Y por último, algo que me llamó bastante la atención es el ajuste para colocar el manillar a la altura que queramos, que me ha parecido de muchísima calidad. Y bueno cracks, toca daros mi opinión honesta y real de este Bolli C1 Pro, de este patinete, y tengo que decir con toda certeza que es el mejor patinete que he probado en mi vida, al menos hasta la fecha. Un patinete robusto, fuerte, potente, capaz de ponerse con mis casi 90 kilos de peso a unos 50 kilómetros hora, aunque si hacéis esto, hacedlo bajo vuestra responsabilidad, ya que no es lo más recomendable, y es bastante peligroso. Su precio eso sí es de unos 699 euros, cuesta un riñoncito, no es el patinete eléctrico más barato del mercado, pero sí que es verdad que por la calidad que tiene, a mí personalmente me saldría más rentable gastarme 600 o 700 euros en este scooter, antes que gastarme 300 o 400 en uno, que me va a durar 4 viajes. Ya que aquí tenemos un patinete que la verdad es que se nota desde el principio que tiene calidad, que no cruje por ningún lado, que es muy robusto, y como ya os digo, la mayoría de las veces lo barato pues suele salir caro. Nada más por mi parte, hasta aquí ha llegado la review de este, mi nuevo patinete eléctrico personal, este Bolli C1 Pro. Como ya os digo, la marca no me paga nada, si no me hubiese gustado, pues os lo hubiese dicho. Yo tampoco es que sea un súper experto en scooters ni en patinetes eléctricos, sí que es verdad que he probado muchos, que me gustan un montón y que suelo usarlos a diario, y este la verdad es que me ha encantado, y más siendo yo una persona que mide metro 94 y que pesa entre 85 y 90 kilos, que por cierto, hay que ir un poquito más al gym. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, déjame tu like y comentas qué te ha parecido que traiga este patinete al canal, ante cualquier duda también ya sabéis que estoy aquí para resolverlas, y bueno, toca despedirse, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en un nuevo vídeo, un saludito, y nos vemos como siempre, ¿dónde? Pues claro que sí, aquí en Aploi Detach. Au. Au.